bien como ya el oxígeno y sobre todo la biomasa van bien de velocidad voy a centrarme en calor y presión para eso voy a construir dos o tres calentadores y también taladros ver cuántas cuántas super aleaciones tengo tengo bastante para construir algún taladro voy a construir un par de taladros bien Y otro por aquí Lo que sí tengo que mirar Pero el de comida crítica Tengo que mirar La electricidad Porque ya Bueno, ya tengo menos de Mil kilovatios disponibles Así que hay que echarle un ojo a eso Y también podría hacer Un par de calentadores Pero no sé si tengo suficiente iridio Sí Para hacer uno Bueno, pero A ver ¿No sería mejor Gastar el iridio? Sí, yo creo que es mejor Gastar el iridio Lanzando Cohete Para atraer más iridio A ver Creamos Motor Y no me acuerdo Si el iridio Era con cobalto A ver Este es de uranio Es de silicio No es con cobalto Entonces necesito Necesito tres de silicio Para lanzar Un Multiplicador de presión Y además Atrae asterodeid de iridio Que lo voy a usar después Para crear más 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 motores Para lanzar más cohetes Listo Ahora debería empezar A caer meteoritos De iridio Aparte del multiplicador Ahí vienen Los meteoritos De iridio Pues voy a dejar Que caigan Y cuando desaparezcan Los cascotes Todas las piedras De los meteoritos Luego es muy fácil De recoger Mientras Mientras tanto Me falta Crear Superaleación Así que debería ir Bueno También debería Empezar a recoger Berenjenas Todas las que pueda Porque va a hacer falta después Hace falta para crear Tengo ni una Para crear fertilizante Uno y dos No sé si tengo calabazas Unas pocas Tengo oxígeno Tengo agua Tengo comida Así que voy a buscar Voy a vaciar Voy a vaciar Los Tengo los extractores De minerales Que tengo Con el Con la superaleación Quizá lo mejor Sea Ir vacío Voy a arriesgar A ir vacío Para atraer La mayor cantidad Posible Y menos mal Que tengo el teletransportador Si no No podría hacer esto Está doblado Voy a colocarlo Correcto 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 Con el teletransportador No puedo llegar Sin necesidad De tener agua Ni oxígeno extra Ni comida Tampoco Mientras no me pierda Vale, no está mal Y ahora El silicio Faltaba Y el cobalto También Así que me voy a llevar El silicio El cobalto Menos el hierro Que tengo un montón Vale, el magnesio También me lo llevo Pues y Solo por vaciarlo También el hierro El silicio El silicio Vale, y con esto que me sobra, puedo crear más superalección. No, 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 no. No, 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 no. Vale, un cohete, dos y faltaban tres de silicio, que se me está acabando ya. No, 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 no. Vale, ahora puedo ir a vaciar, por ejemplo, más iridio que está en los extractores. Vale, me llevo el silicio que faltaba. ¿Qué más? Es que el manexio del hierro tengo bastante ya. No, 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 no. Vale, con esto puedo crear lo mismo, puedo crear más superaleación. Hasta aluminio. Vale. Vale, ahora sería, creo que con esto puedo crear una, al menos una barra. Dos. Dos. Perfecto. Puedo crear dos motores. Me va a hacer falta más uranio, así que voy a desmontar una barra de uranio. Y con esto creo dos motores. Dos superaleación también. Me haría falta una. Psss. Seis. Y ahora el cobalto. Seis de cobalto. Y con esto puedo sacar, lanzar dos cohetes más. Pero esta vez de uranio. Vale, ¿qué me queda para desbloquear el esparcidor de árboles T3? es 49.5 y voy por casi 30 queda un rato para estar los meteoritos de uranio ya puede ir recogiendo los dirídeos que han desaparecido ya los meteoritos que se han desaparecido ya los meteoritos de uranio ya puede ir recogiendo los meteoritos de uranio ya y 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 voy a lanzar el otro el otro cohete que me queda y 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 suelto por ahí. Vamos a ver bajo el agua. Ahí estamos. Aquí ha caído. Aquí está. Aquí está. Vale, luego me encontraré todo lleno de urán y de iridio. Todo el que no he recogido, me lo iré encontrando más tarde. Aquí está. Aquí está. Vale, voy a volver, que me quedo sin oxígeno. Y no he llevado nada para recargar el oxígeno. Tengo que ver más. Música No sé si me da para una barra. A ver. ¿Sí? Sí. Vale, seguro que hay más que se me ha olvidado. Ya lo encontraré después. Ahora faltaría crear, por ejemplo, dos calentadores. Pero necesito polosivos. Tengo uno. Haría falta crear otro. Dos de azufre y uno de iridio. Vale, ahora cuatro barras de iridio y seis de superaleación. Y este lo voy a dejar para el cohete. Tendré que crear otro cohete para atraer más iridio. Un poco de agua. Y voy a crear dos. Aquí. Vale, a ver cómo va esto. Sigo sin moverse. Bueno, más o menos. Este se está moviendo. Creo que se mueven ahora un poquito más rápido. Vale. Otro cohete para atraer más iridio porque... Ya no me queda. Otro cohete para atraer más. No me queda. No me queda. No me queda. Sí. No me queda. No me queda. No me queda. vale y es de silicio el que necesito creo no sé hola ya viste que hay una nueva enredadera sí sí que lo he visto si subí ayer subí ayer es aquí arriba subes aquí y lo que hay es ceolita un montón de ceolita pero sí sí que lo vi vale voy a lanzar este el deliridio vale voy a seguir buscando más iridio porque voy a seguir lanzando cohetes 1 2 e me tengo que haber dejado más iridio por aquí suelto quizá debajo del agua de este lago o del otro lago que está aquí ah mira aquí aquí está cerca del lago así que no me extrañaría nada que algunas estuvieran en el fondo no 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 vale oxígeno que voy sin oxígeno y sin agua una agua no me hace falta mira ha caído una adentro ah no esto será cuando desmonté su... no pero cómo puede haber caído hasta aquí cuando desmonté antes el uranio a lo mejor sí voy a hacer otra me da a mí que me va a hacer falta la barra de uranio para crear energía voy a tener que construir más reactores no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece poco iridio que ha caído tiene que haber más bastante más vale, con esto puedo lanzar otro cohete más bueno, dos incluso incluso dos no, no me da la super aleación no me da para lanzar dos, pero voy a crear los dos cohetes me da para uno y necesito al menos otra super aleación más y necesito también silicio no, 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 no haría falta aluminio me falta esa ha caído cerca vale, me haría falta tres tres, tres, tres faltaría dos de estas dos de magnesio y tres de aluminio vale, con esto puedo lanzar otro cohete no, pero no de cobalto no, este no lo quiero el que quiero es de silicio que no tengo y aquí tampoco hay no, tampoco ¿cómo pueden llegar hasta aquí? ¿por dónde ha entrado el meteorito? ¿por el techo? por el agujero del techo no sé y este se ha quedado flotando eh, dos me falta uno me faltaría uno de silicio bueno, en el suelo tiene que haber aquí inventario lleno vale vale y ¡Suscríbete al canal! Ahora el uranio que... Ah, mira, el uranio y el iridio que tiré antes Tiene que estar ya todo libre Allí, por ejemplo ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí... Parece que no hay más Pero se... Ah, mira, allí... Ahí veo una Aquí cayó otro meteorito Y ya está... Open el segundo Ahora por aquí arriba tiene que haber un montón, todo lo que ha caído ahora. Vale, a ver cómo voy de energía. 850. No sé si hoy, pero más adelante voy a tener que construir. Si no puedo con cuarzo de pulsar, tendré que construir el reactor nuclear, con barra de uranio. Vale, a ver cómo va esto. La presión ha subido bastante. Y la terraformación se nota que va avanzando poco a poco, pero va avanzando. Vale, ¿cuántas superaleaciones tengo? Pocas. Pfff, voy a tener que seguir lanzando cohete. No tengo silicio otra vez. Uno. Solo me queda uno. Otro aquí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Y vaciarlo entero. Gracias por ver el video. Hasta no sabía lo que era. A ver... Silicio que me falta... Y aquí también... Y lo puedo rellenar con... Agnesio, con cobalto... Y volver. Y... Y... Vale, ahora sí. Y algo de silicio. Y algo de silicio. Polvo explosivo. Que no tengo. Cuatro de azufre y... Voy a tener que ir a buscar azufre. Voy a tener que ir a buscar azufre. Sobra. Sobra. Todavía me sobra energía. Tengo que quitar primero... El magnesio. El magnesio este. No, no cabe. Ahí. Ahí. Vale. Vale. Y los taladros... No creo que me dé. Ah, sí. Al menos... Al menos... Al menos un... No. Que no quiero gastar demasiado. Voy a poner uno nada más. A ver... ¿Dónde coloco este taladro? Ahí cabe. No, ahí no cabe. Pues ahí. Vale. Esto ya va por 580.000. Y esto 480.000. Si sigo lanzando cohetes se multiplicará eso. Vale. Me hacía falta azufre y osmio. Así que voy a buscar las dos cosas. Así que voy a buscar las dos cosas. Y ahí me ha quedado... Sí. Bueno. Iré a buscarlo después. El... El uranio. Mira, hay más iridio aquí. Por esta zona cayeron un... Par de meteoritos. No hay mucho, eh. El silicio que me hace falta... Me llevaré el titanio... Y el cobalto. Bueno, me lo voy a llevar todo para vaciarlo. Y me sobra espacio para llevarme el uranio que está aquí. Y había iridio por esta parte. El limicio, mira. Y ahí al fondo hay Más uranio El magnesio está lleno Así que el magnesio lo tendré que tirar por ahí Bueno, no, puedo hacer con lo que me sobre A ver, voy a dejar El uranio aquí Y aquí El osmio aquí Y con lo que no quepa Aquí sobra Como sobran tres de magnesio Voy a hacer tres aleaciones Vale, ahora tendría que ir a buscar El azufre Voy a llegar Sí, yo creo que sí llego sin problema Voy a beber agua antes Sí, yo creo que sí llego sin problema 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 Para ver si lo encuentro porque está escondida entre la niebla esta aquí está Ya que tengo espacio de sobra Me llevaré todo el silicio que pueda por aquí Ay, mira, una planta Una planta Volnus es de cuánto? De 500% Son de las buenas No habrá otra planta por aquí, ¿no? No habrá otra planta No habrá otra planta Dos de aluminio Esto Ya tengo dos de superlección Ah, puedo dejar aquí La planta Para después O quizá mejor empezar ya A ponerlo en la máquina ¿Qué hacía falta? Hacía falta una corteza de árbol Aquí tengo dos Dejaré una aquí Y la otra va a la máquina Y hacía falta también Mutágeno Que el mutágeno Se compone de Una muestra de bacterias Más cartuchos de metano Más azufre Así que necesito Tres algas Tres botellas de agua Un cartucho de metano Y una de azufre Aquí está el cartucho de metano El de azufre Las algas Las saco de aquí El agua también Ya que estoy aquí Y voy a quitar Todas las algas Que pueda Y las guardo Para después Seguro que me van a hacer falta ¿Qué pasa? Y el mutágeno Aquí Investigación Ya está Listo Voy a dejar Las algas aquí Y aquí El iridio Y voy a sacar También Los cartuchos Vale Habría que seguir Aumentando por ejemplo La presión O sea Solo de iridio Vale Hace falta Otor Y silicio Menos mal Que traje silicio Voy a beber agua Barra de iridio Dos de uranio Tres de silicio Y una más De super aleación Y con esto Tengo un cohete Ya tenemos 526.000 Voy a tener Mía energía Me sobra 700 todavía Daño Hay de sobra Iridio Iridio Es lo que me hace falta Pues voy a seguir Lanzando Cohetes de iridio ¿Para? Lanzando Amor Son Descone Dester Dester Peque Un Dester Un Dester Dester ah ya no puedo entrar, ah si ahora si me llegue a ir un poquito más hacia este lado no entro vale por donde vamos ya 700 574 y 580 mil todavía tarda un buen rato en avanzar en la selección me lo voy a llevar aquí también hay un montón esto se quedó flotando, ah no, decía yo, se quedó flotando algo ¿qué es ese reflejo de qué? ah, de esto ¿qué es eso? bueno, ya sé que aquí hay otro montón de iridios y este no lo he hecho yo esto no he sido yo ¿y esta de qué son? son rojos, podrían ser de uranio sé de qué son me voy a soltar todo el cargamento y ¡Suscríbete! 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 ¿De qué son eso? A ver. Vale, no está mal. 5 barras de iridio está bien. Ah, mira de que eran los meteoritos esos. Elementos comunes, hierro y titanio. Mira, está todo esto lleno. Ala. Ah. Con uno más, hago otra barra. Bueno, con estos que están aquí... A ver, algo de agua. Vale, con esto ya podría crear... Quizás... Es que los taladros consumen demasiada, demasiada superaleación. Y los calentadores no tanto. Y tengo ahora muchas barras de iridio. Así que puedo crear otro calentador más. A ver cómo era el explosivo. Eran azufre y el iridio. No. 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 Es que la transformación va muy lenta. Esto ya creó el árbol, que es un multiplicador de 150. No sé si tendré alguno de 125 por aquí, este de 200. Este lo cambio por este. Me he pasado con los... lanzando misiles de iridio. Ahora está por todas partes. Míralo allí. Aquí también. Míralo allí. 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 Vale, voy a terminar de recoger el idrio que me queda Gracias por ver el video Allí queda un poco Al final voy a llenar otro inventario más Hay bastante Vale, lo que debería hacer ahora Esperando a que llegue el índice hasta los 49 y medio Es ir a dar una vuelta por ahí A ver si encuentro Algunas cajas que no haya registrado Porque sé que en esta actualización hay cajas nuevas Así que podríamos dar una vuelta a ver qué cajas hay por ahí También debería vaciar las cajas y hacerlas desaparecer De esta manera no me confundan Ya sé cuál es el mirado y cuál es todo Ya sé cuál es el mirado y cuál es el mirado y cuál es el mirado Ah, mira, ahí hay una A ver qué hay aquí Ah, mira, otra efigie Ya tengo dos Bueno, esto Alá, mira, ahí hay un mirado y cuál es el mirado y cuál es el mirado Y con lo que he traído Y con lo que he traído puedo crear más superaleación Así que aprovecho Creo toda la superaleación que pueda Vale, la efigie Aquí tengo la otra Que hay que No sé por qué hay una de azufre ahí Vale, a ver ¿Cuánta superaleación puedo crear? Sí, bueno, ahora sí les tengo bastante ¿Cuánta superaleación puedo crear? Tres de titanio Tres de magnesio Dos de silicio Dos de cobalto Y nada de aluminio Creo que puedo crear tres ahora Vale, no está mal Vale, aquí en víveres puedo soltar la comida Ay, mira, si tengo semillas de tusca aquí Lo voy a dejar aquí Vale, voy a salir a vaciar más contenedores Sé que aquí hay un par de ellos Que ya los había mirado Están vacíos ¿Sc pardon? ¿Qué? Esto es lo que le hagas Que ? Así que lo voy a dejar aquí gh ¿Qué действительно me gusta? ¿ ECU? Vale, también sé que en estas naves a veces también hay contenedores. Así se llena rápido. No, 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 no. No, no, no. Vale, 44 y medio, faltan 5 para llegar al 49. Tengo un montón de semillas. Voy a hacer una taquilla. Voy a hacer una taquilla. Bueno, y estas también, es que voy a llenar solo una taquilla entera de semillas. Vale, ahí lo demás. 5 de cobalto. 5 de hierro. 5 de cobalto. 5 de cobalto. 5 de cobalto. 8 de cobalto. 5 de cobalto. Han quedado en 30 segundos. Vale, y en esta zona también hay No, 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 no Gracias por ver el video. No, estoy saliendo de la zona. Vale, aquí tengo mi base. ¿Por aquí? ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí está la base. Bueno, esto está lleno. Yo voy a volver. Gracias. Gracias. Bueno, por aquí no es. Gracias. 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 Aún así. El índice de terraformación sigue yendo lento. a ver qué pasa cuando se puede hacer en los planos del esparcidor de árboles T3 a ver en qué afecta al oxígeno seguro afecta al oxígeno y a la biomasa pero cuántos cristales rosas tienes dos nada más porque los demás los gasté en el teletransportador. ¿Qué pasa? Creo que tengo dos o tengo uno. No, solo uno. Solo tengo uno. Creo que no hay más, ¿no? Uno. Es que por ahora no se puede minar ningún cristal. No hay más. Nada. Solo se pueden recoger. Así que están contados. Son limitados. Vale, 47 Venga, que queda poco Quedan poco más de 2 Vale, a ver que haría falta Osmio haría falta, pues puedo ir a buscar Sufre, no tanto A ver, voy a buscar el osmio Yo afortunadamente había crasteado algunos antes Sí, yo también Yo también, para poder Yo también tenía unos cuantos Y creé Dos generadores de fusión nuclear Pero dije, como era Como ya son suficientes Ya más adelante Crearé más No se me ocurrió que Que iban a quitarlo Si hubiera sabido, hubiera creado un montón más Es Mala idea que lo hicieran tan escaso Es que lo quieren hacer Bueno, yo lo leí Lo leí en la actualización Dijeron que lo hicieron porque Querían que fuera El material más complicado En esta actualización Y que más adelante Ya verían Lo que iban a hacer Seguramente más adelante Crearán Alguna cueva Que se pueda Se pueda extraer Seguro No voy a llevar Actero Pero si yo lo hubiera sabido Yo te hubiera creado Muchísimo Y hubiera creado un montón de De generadores de fusión No sé Diez, doce o quince O montones Pero bueno Es lo que hay Exacto El problema es que hicieron La ceolita Super común Exacto Y la única razón Exactamente Eso es Ahora mismo la ceolita No sirve de mucho Es verdad Por ahora Pero claro Es eso Como hicieron la ceolita Tan común Tenían que elegir Algo Que no fuera Que fuera lo menos común Del juego Y eligieron los cristales Así que supongo Que harán algo Más adelante A ver Tengo cuatro silicios Así que voy a hacerlo De siempre Cuatro cobaltos Uy, el aluminio Me estoy quedando Cuatro sin aluminio Cuatro de hierro Cuatro de hierro Cuatro de hierro Vale ¿Qué le queda? Ay, le queda menos Cuarenta y ocho Uno y medio Le queda Me da a mí Que voy a tener Que crear generadores Claro, es que no da más Información El esparcidor de árboles T3 No sé cuánto consume Y me da a mí Que va a consumir Bastante Y no voy a tener Energía Es que La diferencia Entre el generador De fusión Que son 1800 Kilovatios Dos horas Al reactor nuclear Que son Solo 300 Es que la diferencia Es enorme Sí, bueno Aquí lo dice Solo dos generadores De fusión nuclear Generan 3.600 Y seis Reactores nucleares Dos mil Es que la diferencia Es enorme A ver, silicio Bueno, me lo voy a llevar Todo No No, no Me voy a llevar Todo el aluminio Y lo que sobre Sí que me lo llevo de ahí No, no No ¡Gracias! Vale, ahora el titán y el magnesio son cosas que me faltan. Y como siempre el hierro sobra. ¡Gracias! Vale, a ver qué hacía falta para crear reactores. Tres barras de uranio. Y yo tengo... Tengo unas cuantas. Así que podría crear uno, dos, tres reactores podría crear. Tres reactores que serían como mil kilovatios. Sería una ayuda. Sería una ayuda. Ahí tengo alto. A ver... Voy a lanzar otro cohete. Y este... De calor. Así que va a traer uranio. Es lo que va a traer. Que quizá me haga falta para crear los generadores nucleares. ¡No! ¡No hay un bombardeo! No hay un bombardeo. ¡No hay un bombardeo! ¡Claro! Le quedan 0,3 0,1 le queda A ver qué diferencia hay Ahí está Esparcidor de árboles T3 Este genera 1950 de oxígeno Y este 12.500 La diferencia es como siempre Cuando pasas de uno a otro La diferencia es enorme Pero la energía también 71 frente a 193 Consume bastante Y la única diferencia En cuanto a A ver En cuanto a ingredientes Son que este utiliza Un fertilizante T2 Más Nada más Pues mira Va a ser fácil De desmontar estos antiguos Y de crear unos nuevos ¿Cuántos tengo? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Ahí atrás hay otros Seis, siete Tengo siete Así que me harían falta Siete fertilizantes T2 Vale Que salen de Siete fertilizantes T1 Que tengo que Recoger algas Y berenjenas Y todo eso Bueno Necesito seis ahora Así que necesito Dieciocho algas Y doce berenjenas Que no voy a tener tantas Aquí salen tres Cuatro Y cinco De las siete Solo puedo crear cinco Más esta seis Faltaría una sola Vale Vale Entonces Seis azufre No Cinco de azufre Y quince algas Diez Con cinco más Me bastaría Bueno Voy a coger más De lo normal Como siempre Y las que me sobre Las guardo Y las que me sobre Vale Ahora Aparte de esto Hace falta Más algas O sea Otras seis algas más Seis calabazas Y doce cartuchos De metano Uy Falta un cartucho Vale entonces me queda una dos algas que no se me olvide beber agua y me falta un cartucho el que me faltaba este vale, ya están todos bueno, faltaría uno pero bueno, con estos a ver, voy a empezar a desmontar todo este jaleo ya está ya está ya está ya está no sé si me va a dar a ver no no tengo hueco suficiente, vale voy a empezar a crearlo ya uff el campo el área es mucho más grande en este a ver si me deja ponerlo tenia uno de 200 ¿verdad? este pues allá va y este genera 25 ppt vale cuando estos de aquí 2,4 o sea que la diferencia en cuanto a oxígeno es bastante grande vale, pues hay que ponerlos muy separados entre ellos a ver, se puede poner donde quiera realmente pero para que quede bonito y que haya la mayor cantidad de árboles posibles y que haya la mayor cantidad de árboles posibles y el último ya, también lo voy a desmontar aunque no lo pueda volver a montar porque me faltan materiales pero lo voy a desmontar para verlo todo limpio a ver, a ver donde puedo colocar los nuevos no ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sabía! Me quedo sin energía, ¡vale! ¡Lo sabía! A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Polvo explosivo. Botellas de agua, necesito 9 botellas de agua. Y superaleación, aunque sé que tengo una, pero pertenece al último esparcidor de árboles. Vale, ahora hay que hacer polvo explosivo. Que no era difícil, era azufre... No me acuerdo qué más. Iridio. Así que 4 de azufre y 2 de iridio. No hay para de una bomba. No hay para que pierda el fuego. No. No. No, no hay para que pierda el fuego. No hay para que pierda el fuego. Tiempo de agua, ¿por qué? No hay para que pierda el fuego. No hay para que pierda el fuego. A la bomba. A ver cómo va la energía Vale, ya me sobran casi 900 kilovatios Ahora me quedaría por hacer El fertilizante T2 Para el último esparcidor de árboles Y para eso necesito fertilizante T1 Y el problema estaba en las berenjenas me parece, ¿no? Sí, que no tengo Y a esto le queda, bueno, va por el 86% Bueno, esperar un poco Lo que sí podría ir haciendo es poniéndole las semillas No se las he puesto A este sí creo que se la puse, ¿no? Este la lleva Ah, sí, la segunda Vale, ahora vamos a ver en qué afecta esto al oxígeno y a la biomasa. Mira la biomasa, qué velocidad va. Y el oxígeno también va rápido y la de reformación, que antes iba lentito. Vale, vamos a hacer el último. 100%, vale. Solo necesito dos, así que las otras dos aquí. Tres algas y uno de azufre. Y luego me parece que me hacía falta más algas, así que espera. Ya lo miraré. Sí, calabaza, algas y metano. Ok, sobre lo suelto. Vale, voy a recoger las calabazas que parece que van a hacer falta más adelante. Vale, y este es el último. Que lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Vale, voy a recoger las calabazas. Ahora el índice de transformación sí que va rápido. Ahora haría falta que el calor y la presión también fuera igual. Al menos igual que el oxígeno. O intentarlo, por lo menos. Pero para eso hace falta mucha energía. Bueno, ya los insectos van por el 5%. Ahora esto va bastante más rápido. Y lo único que queda es llegar al 578. Que eso tardará muchísimo. Para la célula de energía de fusión. Vale, ya que tengo. A ver dónde están. Ya que tengo las dos efigies podría crear. La vitrina hierro. La de super aleación. Voy a gastar una. Hierro y cobalto. Vale, lo voy a poner, por ejemplo, la vitrina. La puedo poner. Ahí. Faltan cuatro más. Supongo que lo irán añadiendo. Con las nuevas actualizaciones irán añadiendo cada vez más. Ya. Ahí. 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 Vale, puedo seguir lanzando más cohetes para seguir aumentando la velocidad. Por ejemplo, depresión. ¿La depresión cuál es? ¿De silicio? No, 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 no. Ah, hay dos de uranio. ¿Cuánto? Uranio. Vale, y con esto ya tengo. Bueno, vamos a ver en qué le afecta. Estamos en 688.000. Y ahora tenemos... 746.000. Tampoco es que aumente tanto. 746.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. yo creo que para que la presión y el calor aumente más rápido ahora falta el tipo de 4 el t4 de calentador este 4 del taladro de 4.5 de 4 de 4 de 535 de taladro y t5 de calentador los t4 son bastante ahora mismo ya no dan mate si por mucho que hagas ya no dan más habría que hacer demasiados para que le afecte no sé si en la siguiente actualización le pondrán los t5 pero bueno la biomasa así que va rápido mira ya cambió a kilotoneladas vale a ver yo debería tener semillas aquí mira hay una de árbol y todo mira aquí son de 400 si hago las de 400 el oxígeno y la biomasa seguirá aumentando bastante pero necesitaré a ver energía casi 200 puedo hacer 3 sin quedarme sin energía y el problema va a estar en la berenjena vale voy a esperar a que crezcan estas que no tarda mucho las haré todas juntas a ver me haría falta 3 de azufre me estoy quedando sin azufre ya me estoy quedando sin azufre ya ahora me estoy quedando sin azufre ya claro me lo Vale, y ahora otras tres algas más, tres calabazas y seis cartuchos. ¡Hala, mira! Me haría falta un cartucho más. Vale, y aparte de eso, tres zeolitas, tres cortezas de árbol. Vale, y tres superaleaciones y tres muestras de bacterias, que harían falta nueve algas otra vez. Menos mal que tengo todo esto lleno de algas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, y nueve botellas de agua! Y no me caben más botellas de agua. Ahí está. Ahí está. Vale, tres superaleaciones y ahora yo creo que ya estará el cartucho estará ya creado. Y ya está, yo creo que puedo crear tres. Y ponerle, ah, haría falta ponerle, claro, las tres semillas. Bueno, ahora lo hago. Voy a crear los tres. ¡Hala! Los árboles ahora son enormes. Yo no veo nada, no sé a dónde voy. ¡Hala! 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 No sé si aquí se podrá poner la parte esta del desierto. O aquí dentro. O aquí dentro. Lo puedo hacer dentro de la cueva. Lo puedo hacer dentro de la cueva. Ahí mismo. Y le voy a poner esta semilla. Ah, me falta más fertilizante. Y le voy a poner esta semilla. Faltan más fertilizantes, que eran dos Sí, pero para eso necesito más berenjenas Y también debería ir poniendo las semillas No tengo ningún cartucho Y el azufre se me está gastando ya Pues hay que esperar 70%, hay que esperar Lo que puedo hacer es ir dejando Todo esto lo puedo ir dejando aquí Temporalmente Y puedo ir a buscar El azufre que se me está gastando 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 Ay mira Esta es de 500 Esa es de la buena Vale, no había por aquí La caja Me he cruzado con ella antes O estaba arriba Vale, la he perdido Allí hay una Vale, la he perdido Bueno, al menos tengo algo. Ahí está, algo de azufre. Daño, hierro. Vale, la semilla. A ver, esto... ¿Ha terminado? No, todavía no. Y esto casi. Ahora sí. A ver, ¿qué hacía falta? El fertilizante T1... Ah, no. Me hace falta el fertilizante T1. Vale, más azufre. La salga. Aquí no tengo ninguna. Tengo que ir a buscar. Menos mal que crecen rápido. Quienes a pasar. La calabaza para... ...el T2. Y ahora... ...sí que puedo crear el esparciado de árboles T3. Y... ...le puedo poner... ...esta semilla. Vale, a ver ahora dónde lo pongo. Este ya tiene su semilla. Ya no sé dónde voy a colocarlo. ¿Se le podrá poner árboles aquí? Sí, sí que lo permite. Ah, pero no, no lo voy a poner aquí. Voy a ponerlo... ...voy a empezar a ver si hay árboles... ...se puede poner árboles en el desierto. Vale, por ejemplo, aquí. Parece que sí. A ver, ven a mí que voy a tener que empezar a quitarlo de aquí cerca... ...porque es que no veo nada. Yo voy a tener que alejarlo. Ponerlos todas fuera del desierto o algo así. Porque no sé dónde voy. No veo nada. Me he pasado. ¿Dónde está? Aquí. Lo voy a tener que quitar de aquí. A ver, la semilla El azufre ahí Vale, pues ahora Va bien el índice de terraformación Va rápido El oxígeno también Y la biomasa, aunque me parezca que no Pero hay bastante La biomasa, aunque me parezca que no No, no, no No, no No, no No, no La biomasa, aunque me parezca que no